El escándalo por el robo de fotografías y vídeos íntimos de famosas ha demostrado que los piratas informáticos son capaces de llegar cada vez más lejos. El FBI busca ya a los culpables y Apple investiga la posibilidad de que los hackers accedieran a su nube el sistema de almacenamiento que ofrece la compañía. Esto es grave porque probaría que para robar imágenes ya no necesitan acceder a los dispositivos móviles. Estoy nerviosa. Nunca he hecho esto. Es un nuevo vídeo de la modelo Kate Upton en su casa grabado con el móvil por su novio. Las filtraciones de instantáneas y grabaciones íntimas de famosas continúan. Más de 100 celebridades han visto cómo su privacidad salía a la luz. Cada hora que pasa se conocen más detalles del CelebGate, el robo generalizado de contraseñas de servicios de almacenamiento en la nube podría ser una de las causas. Otra, un fallo de seguridad en las plataformas que ofrecen este servicio. Van a iniciarse acciones civiles de reclamación de cantidad millonarias por la trascendencia pública y el impacto que ha habido de esta noticia. Una de las víctimas, la ganadora de un Oscar, Jennifer Lawrence, ha solicitado formalmente al FBI que investigue lo sucedido. En Twitter hemos visto a la actriz Victoria Justice negar que las fotos fueran suyas. Estos supuestos desnudos míos son falsos. Y a Mary Winstead, reconocer ser una de las víctimas del ataque informático. Para todos los que están viendo las fotos que me hice con mi marido en la intimidad de mi casa, espero que se sientan muy bien. Los agentes del FBI estarían buscando a uno o varios hackers que habrían copiado miles de archivos aprovechando el fallo de seguridad y estarían vendiéndolos en la red al mejor postor. Gracias. Gracias. Gracias.